Buenas tardes, buenas tardes amigos aficionados que nos siguen a través de la página de Canal Osatelco, aplicación Facebook Live. Les saludamos en nombre de Canal Osatelco, naturalmente todo el personal de prensa deportiva de este medio. Con un saludo especial para toda la linda gente que está pendiente del accionar deportivo hoy esta tarde. Recuerden que se enfrenta un cuadrazo de cuadros, los toros de esta localidad. Ahí me preguntaban los toros esfirponos, los toros son de la primera categoría de fútbol aficionado que tiene su oficina en la ciudad de Usulután. Por ahí también estamos observando de verdad una gran hospitalidad y estamos observando que son estadios solamente porque no tienen los graderillos con el cemento, pero que tienen todo, todo lo de rigor, calificable, admirable. Les cuento, soy usuluteco pero no conocía este terreno de juego. Me voy a ir encantado, vamos a ver si buscamos por ahí un lote para venir a pagarlo y vivir acá. Así que les saludamos, gracias también a todos nuestros patrocinadores que hacen posible la transmisión de este partido. Como ustedes pueden apreciar ya está en calentamiento el cuadro del Deportivo Toro Hoy está también ya en calentamiento el cuadro del Central La Poza y podemos apreciar a los jugadores tanto del cuadro local como el cuadro de visita y que realmente es un partido donde va a traer grandes emociones. Y una cancha bien marcada, una cancha bien engramillada, la veníamos observando y felicitamos a quienes le dan mantenimiento, a quienes le dan ese empuje para que este terreno de juego luzca bello, luzca de verdad con óptimas condiciones para que los cuadros generen un buen oficio dentro del terreno de juego. Veníamos también comentando, aplaudiendo, admirando el trabajo que están desarrollando los encargados que son como quien dice involucrados con el equipo Toro, que hacen todo lo posible por mantener el terreno de juego en condiciones maravillosas que tal parece como que si le van a poner graderillos, me encantaría creo y que bueno porque ese es apostarle al fútbol no solamente venir y que está bueno, pero que hay sacrificio, pero que lo hacen con el propósito de que las generaciones presentes vivan en un mundo deportivo para que los jóvenes, para que los niños se den cuenta que habiendo fútbol hay una cultura de desarrollo en todo el país y en todo el mundo. Hay de aquellos equipos que no tienen ninguna disciplina deportiva, creo que en el mundo existen muchas disciplinas, pero acá en nuestro medio lo que más se vive, y a mí que me revisen lo que digo, pero la verdad es que el fútbol es lo que más se juega. Ahí estamos viendo el grito de victoria del cuadro del Central La Poza, vamos a darle con mucho gusto cómo los técnicos de cada equipo mandan al terreno de juego, en este caso el profesor Ramón Muñoz envía a la portería por parte del cuadro deportivo Toro a la portería a Félix de Luna con el número uno. En la saga, en la zona baja, envían a Douglas Rivas con el número 29, con el número 7 aparece Carlos Vázquez, Dubier Catalán con el número 8 y como último defensa, José García con el número 30. Ya saludando el público, el cuadro central. En la media cancha aparece a Tilio Rodríguez con el 21, a Kevin Guerrero con el 26, a Owen López con el número 22, para que en la línea de meter goles en la delantera, en la defensa, pues les digo, en la forma de llegar a la portería, aparezca José Antonio Torres con el 5, con el 10, Víctor Santos y con el 9, Julio Lemus. Quienes se quedan esperando su turno son Mario Batres con el 6, Armando Ramos con el 2, es Ramírez y Sadra García con el 25, Santiago Mejía con el 15 y Eber Díaz con el 12, con el 19, Jorge Vázquez, Arturo Rodríguez con el número 16, Cristian Díaz con el 17, Brian Lobo con el 24 y Frenman López con el 3. Ahí pues el árbitro principal del partido, el profesor Cristian Díaz. ¿Cómo se presenta el central? Lógico, se presenta en la portería con el arquero de Alquero, José Adalberto Ortega con el 1. En la línea de donde aparecen los que defienden los colores y la portería, Misael Enríquez con el 3, con el 5, Joaquín Lozano, Flavio Díaz con el 12, Ovidio Romero con el 29, en la media con Giovanni García con el 21, Julián Cañas con el 10, Jeremy Parada con el 11, y en la línea de meter goles aparece Marlon Marroquín con el 20, Jonathan Rauda con el 30, con el 9, Rodrigo Miranda. Con lo que se quedan esperando su turno, Oscar Marroquín 23, Gabriel Jiménez 19, Ariel Carpio 22, y ahí Mariano Enríquez con el 14, y Osegueda con el 4, Anderson Salgado 8, José Lobo con el 7, y Layo Castellón. Ahí pues está Steven Ramírez con el 27, Manuel Coreas con el 17, y Ronald Castillo con el número 6. En cualquier momento suena el gorgorito, el árbitro principal del partido. Atención, arrancó aquí el partido, Joaquín Lozano tocó el balón de larga distancia buscando a donde apararse Díaz. Va acercando a cada instante el cuadro central La Poza, tiene que cuidarse la saga del Deportivo Toro, porque si llega cualquiera de los delanteros del central, va a entrar a la cabaña como Pedro por su casa cuando no está Juan. Ya tenemos 14 minutos, etapa inicial del partido, el marcador sobre ruedas, como ayer, como antier, como hoy por la mañana, ya está este momento, y ya recuerden que 14 minutos es bastante, y el tiempo pasa a cada instante. Va a venir entonces el tiro libre a favor del cuadro central La Poza. Aquí está Marroquín, está Giovanni García, está Rodrigo Miranda que le gusta hacer goles, ya esa pierna la tiene directa. Tiene que cuidarse Félix Luna, de lo contrario. Les pueden anotar, autoriza el principal... ¡Gol! ¡Gol! Él lo hizo, estaba ya... ¡Joaquín Lozano! Esa es potencia, esa es dirección, y se abre el marcador. Por uno tiene el central La Poza, y hasta el momento, cero, el cuadro del Deportivo Toro. Flavio Díaz, Flavio Díaz, ya se la va a entregar a Marlo Marroquín, sin embargo, le queda en última instancia a Julián Cañas, que hace de la suya, viene el centro, si no lo aprovechan, se lo pierden, atención, va a venir, Rauda con el balón dominado, suelta, disparo, la salga, contesta, bueno, lo hizo Chepito García. Todavía está atento al peligro, atención, viene el rango con la número 5, atento, da media vuelta, escapó de un comentario, también va a atacarse con el balón. Viene al centro, ¡Gol! 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 ¡De Central La Poza! ¡Gol! Ya les cuento, ahí estaba de Rodrigo Miranda, que hizo ya su anotación, y el cuadro Central La Poza tiene entonces dos goles y nada en el pizarrón, el deportivo toro, Owen López, en cortito para Chepito García, buscando el apoyo de Carlos Vázquez, pero llegaba ayer en mi parada, Jonathan Rauda aguanta la marca, va a venir el centro, va a venir el centro, ¡Gol! 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 ¡De Central La Poza! Y ahí estaba el gol, la dupla de Rodrigo Miranda, nueve en camisola, de Central La Poza, esto se da al minuto 37, de la etapa inicial del partido, el marcador 3 tiene, Central La Poza 0, tiene el deportivo toro. Bueno, ahí saque de banda que favorece, ahí está recuperando rápidamente, el mismo jugador José García, que toca el balón, el manda, el zapatazo, recupera Jeremy Parada, ahí estaba el mismo Rauda, tocando aquí por la banda izquierda, ahí al acompañamiento, le deja la marca, el 1-2, pero ahí le deja un recuerdo de patada, y vamos a ver si habrá amonestación por parte del equipo. Bueno, tarjeta roja para ambos. Vamos a ver, le mostraron tarjeta roja al mismo Rauda. Tarjeta roja ya al minuto 40, vamos a ver quién fue el otro jugador, el número 21 se va pintado de rojo, Atilio Rodríguez, dos expulsados, uno por cada equipo, al minuto 40, de esta segunda parte complementaria, cuando faltan ya solamente 5 minutos, para que finalicen estos 45 minutos, de esta segunda parte, no sabemos cuánto más agregará el árbitro principal, acá pues la afición también siempre acompaña, en todos los momentos, y ya han finalizado, estos segundos 45 minutos, y el marcador 3, entra en la posa, 0, Club Deportivo Los Toros. Terminó el partido aquí, en la cancha, del Deportivo Toro, Ojo de Agua. ¡Gracias!